Hola, mi nombre es Michelle Toledo, trabajo en el Ministerio de Cultura de El Salvador. Mi cargo es gestora del sitio arqueológico Joya de Seren, que es el único en El Salvador. Actualmente yo me encuentro desarrollando trabajos de excavación porque en este sitio se están pretendiendo cambiar los techos que recubren la zona arqueológica. Así que los invito a que conozcan El Salvador.